La Iglesia de Jesucristo Amar a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres. Y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Muy bien, haz todo eso y tendrás vida eterna. ¿Y quién es mi prójimo? Un día iba un hombre de Jerusalén a Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones y después de golpearlo, le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío y al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Luego pasó por ese lugar otro judío que ayudaba en el culto del templo. Cuando este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. Pero pasó por allí un extranjero de la región de Samaria y al ver a aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. Pobre hombre, ¿quién le habrá hecho tanto daño? Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite y le puso vendas. Lo subió sobre su burro y lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. Al día siguiente, el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo, Cuídeme bien este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para los gastos, a mi regreso yo le pagaré lo que falta. Abel, dime, de los tres hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones? El que se preocupó por él y lo cuidó. Anda y haz tú lo mismo. Amar al Señor con todo tu corazón. Yo te amo, tú me amas, Él nos ama, nosotros nos amamos.